Por eso digo vente pa' cante, pero que mira pa' gozar Vente negra, vente pa' mi continente Oye que grita buena, digo vente pa' cante Oye, vente, así Vente negra, vente pa' mi continente Yo no puedo más, yo no puedo más sin tu amor Pienso en tus ojos cerrados, la tarde viviendo amor Y en tus rodillas sin sangre, la tarde viviendo amor Y en tus manos de un día verde, y en tu frente sin color Y en tu vergüenza negaba, la tarde viviendo amor Vente, vente negra, vente pa' mi continente Negra, vente pa' cante, que ya no puedo más Estoy muy lejos de ti, y tú en La Habana bailando pa' poder olvidar Como quieres que no me consuma, todo el día fumando aquí Si no me tengo nada en la, casi nada en la nariz Como quieres que no te disfruta, tantas cosas de amor Oye, si de repente, te digo vente, y tú no quieres que no, que no Por eso mismo digo vente 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 De Gran Habana no da más Por eso mismo digo vente Pero que vente pa' la calle negra Por eso mismo digo vente Que nos vamos pa'l sur Por eso mismo digo vente Trato Andalá, trato Nueva, trate Alemania Por eso mismo digo vente Ongo, le grita, digo vente pa' cá Por eso mismo digo vente Oye que vente pa' cá Le va por Por eso mismo digo vente Que aquí la gente Que aquí la gente Lo goza Por eso mismo digo vente Ay, vente pa' cá Vamos a dachar Por eso mismo digo vente ¡Vete! 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 ¡Por favor, me voy en tu mente!